Hola, hoy les quiero compartir esta obra del año 2000. Es una obra que tiene que ver muchísimo con la vivencia que estaba teniendo en ese tiempo, con todos los falsos acabados, las pátinas, el descubrir otros materiales que no sea la pintura, el generar alturas en las pinturas, el usar otros soportes como la madera, los falsos acabados, y en este caso estamos viendo una obra que se llama Sutil, de 70 por 70, donde incluí materiales hechos a mano, papel hecho a mano, papel batik, la inclusión de semillas, un marco más pequeño adentro de un marco más grande, figuras, insectos, pero muy de uso decorativo. Esto es del año 2000, mide 70 por 70. Es uno de estos cinco que vamos a ver hoy. Vamos a pasar a ver uno que se llama De época. De época justamente, de época porque está relacionado con los colores como antiguos, los mosaicos antiguos, todo imitación mosaico, nada es real, todos son imitaciones, falsos acabados, los craquelados, el juego de la pintura, la mezcla con el papel, la imitación del mosaico, que son todas técnicas relacionadas con la pintura decorativa. Asimismo pueden apreciar este efecto tipo caña, que está hecho con papel de diaria. Semillas, piedras, eucaliptus. Distintos efectos, distintas superficies, y una unidad en los colores, en los verdes de época. Vamos a pasar a ver otra obra, siguiendo con la misma temática también. Esta obra es como un trombleil también, se llama Enigma. Esas luces, esas sombras, que parecen con profundidad, que parecen como si fueran en relieve, y es todo falso acabado, toda pintura. Acá pueden observar también otro tipo de tratamiento, imitaciones de madera. Los rollos que les decía recién, imitando el tipo de caña, como si fuera una caña antigua, son todos rollitos de diarios. El papel hecho a mano, el gofrado, en tonos tierra, y el juego visual del trombleil, la trampa de ojo. Vamos a pasar a otro. Se llama La vida afuera, y escuchamos unos pájaros justo. También realizados con materiales de la naturaleza, con eucaliptus, ramas. Algunos materiales también de la pintura decorativa, en este caso, un espantapájaros que remite a lo campestre, a lo country, de la pintura decorativa, con agregados de puntillas, el uso de los flotados en la pintura decorativa, el papel de fondo, el papel batik, las transparencias con los papeles y las hojas, que aún siguen haciendo efecto con su oxidación. La vida afuera, año 2000, 70 por 70, soporte sobre madera, con relieves, con alturas, y objetos naturales. Pasamos al último de esta serie. Este se llama Naturaleza Viva. Con pátinas también, imitando madera, una madera desgastada, con papel hecho a mano, papel batik también, y por encima de ese papel hecho a mano, esta naturaleza, que en vez de ser muerta, yo le puse viva. Ya veinte años de esta obra. Bueno, y espero que les haya gustado, nos despedimos con esta obra, Naturaleza Viva, del año 2000. Obra de Rosana Ruiz. Si quieren visitar mi página, www.rosanaruiz.com.ar Gracias.